Bueno, Tomás Boyd, esos son los jugadores que fueron a Rusia, todos ellos están acá, ninguno está convocado. ¿Llegarán a Qatar 2022, finales de 2022, noviembre y diciembre, o ninguno de ellos llegará? Desde mi punto de vista, todos estos jugadores van a quedarse afuera o quedar adentro. No los ponemos, fuera. Sí, pero tiene que ver, en primer lugar, la decisión del entrenador en turno. Primero que nada. Y después, la edad de algunos ya va a ser muy importante para tomar la decisión en el final. Síguele. ¿Andrés Guardado? Andrés Guardado ya cumplió cuatro mundiales. Marco Fabián no se ve. Héctor Moreno. Héctor Moreno ya tiene muchas lesiones. ¿Diego Reyes podría ser? Diego Reyes, si viene Osorio, va al mundial. No, no viene Osorio, Osorio firmó con Paraguay. Ah, bueno, pues es que... ¿El tecatito Corona? Jesús Corona debería estar. Claro que el tecatito. A ver, a Javera Quiro. También, yo pienso. ¿Herrera? Sí, seguramente este sí. ¿Tayun? No creo que esté el ayuno. ¿Talabera? No, ya está muy grande el talabera. Vamos con más, más. Carlos Vela. Carlos Vela. Bueno, Quindra y tecatito. No sé, tiene 31 años. Quizá, quizá puede ser. Tiene mucha calidad. No sabemos si... Pero, si le va a dar... Que está teniendo un buen nivel, ¿eh? Sí, bueno. En la MLS anda muy bien, ¿eh? Eso es un... Pero hoy... Tiene muchísima calidad. Hay que pensar en el 2022. Sí, pero yo pienso que... Así pasó con... ¿Giovanni? ¿Giovanni? En calidad lo llamaron a los 38 años. ¿Giovanni? Giovanni de Santos, no. ¿Charito? Charito es un guerrero, pero... ¿Tiene 30 años? Es un guerrero, se cuida, Tomás. Va a tener 34 años en Qatar. Bueno, Francesco. El mejor de la selección americana. Hay que correr mucho, hay que correr mucho en Qatar, Fighterson. No creo que llegue. El Toc acaba de decir que es una buena oportunidad para estos chicos jóvenes. Se le lastimó Salcedo. No creo que llegue. Creo que va a ir. Va, 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 va a ir pulido. A ver, pulido. De esta lista, Salcedo se lesiona. ¿Alaniz llega? Alaniz, no sé. ¿Edson Álvarez? A Exxon Álvarez, creo que sí. ¿Gallardo? Sí, también, ese es... ¿Abella? No lo sé. ¿Luis Rodríguez? ¿Quién es? Chaka. Chaka. ¿De Tigres? Si el Tuca está, puede que llegue. ¿Angulo y Arteaga? ¿Angulo y Arteaga? Jovencitos. Jovencitos. No los conozco. ¿No los has visto jugar? ¿Arteaga? Arteaga. El torneo de Tulón, Arteaga. Ah, no, no lo vi. Bueno, la lista de los que sacó Tomás están de acuerdo en la mesa. Yo doy los míos. Para mí de todos estos solamente seguirían Diego Reyes, el Tecatito Corona y Héctor Herrera. Para mí, Héctor Herrera tiene 28, llegarían los 32. Sí, ese sí, ese sí. Diego Reyes, Tecatito y Héctor Herrera, de esta lista que tienen ahí, para mí. Solamente ellos. ¿Charito no? No. ¿No? ¿Vela tampoco? Tampoco. No lo quites. Pero es que no tienes otro jugador con la clase de Vela. ¿Dónde la sacaron? ¿Dónde la sacaron otro futbolista con la clase de Vela? Hace 25 años jugué. Ahora va a ser copa de Vela. Era 35, ellos van a llegar entre 34 y 35. Sí, 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 pero yo era muy bueno. Te quedé de 35 años. ¿Te gusta, por ejemplo, Diego Náinez? Tiene condiciones. ¿Roberto Alvarado? Ese juega bien desde el Cruz Azul. ¿Jonathan Rosales? Es un tremendo jugador. Bueno. ¿Orbelín Pineda? Gran jugador. ¿Víctor Guzmán? Está creciendo. ¿Éric Aguirre, que se acaba de ir a Holanda? Ah, ese es Gutiérrez. Es Gutiérrez. Es Gutiérrez. Tiene calidad, pero es un ritmo muy bajo. Muy bajo nivel, de ritmo. Bueno. ¿No te gusta? Muy lento. Me gusta, tiene calidad. Van a perder ritmo de Holanda. Tiene calidad. ¿Chuqui? Es una estrella. ¿Pizarro? No sé. ¿No te gusta, Pizarro? Ah. ¿Irne Lozano? ¿No te gusta, Pizarro? No acabas de hablar de calidad, Tomás. A mí no me gusta. Acabas de hablar de calidad, Tomás, si no te gusta, Pizarro. David, no hagas polémica. Es una polémica tonta. Ya te entiendo. No me hagas una polémica tonta. Es una polémica tonta. No, 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 no es tonta. Es muy tonta. Oye, no es tonta. Me voy a decir algo. No es tonta, Tomás. Contigo no voy a discutir calidad de fútbol. Contigo no voy a discutir, David Feiterson. Porque no sabes nada de fútbol. No me vas a decir que lo hago pisarro. No entiendes nada. Mira, Tomás, a mí me puedes ofender. Decíte que te entiendes a hacer el color. A mí me puedes ofender. Sí. A ver. No, no me descalifiques. No me descalifiques. No me descalifiques. No voy a hacer ninguna polémica. No me estoy ofender de la manera en la que tú quieras. No me estoy enojando. Tú fuiste el que me ofendiste. Me dices que yo no sé nada de fútbol. Lo sabes. Lo entiendes. Muy bien. No hagas polémica conmigo. Yo no voy a hacer polémica conmigo. Usa a otro. Usa a otro. Tú sí sabes mucho. Olvídate. Tú sí sabes mucho. Sí. Tú sí sabes muchísimo de fútbol. Muchísimo. Te felicito. Pero me estás diciendo, me estás diciendo, por eso te pregunto a ti, porque tú sabes. Me estás diciendo que Pizarro no tiene calidad futbolística. A ver. No, bueno. Entonces, no, está bien. No, le termina tu la calidad. No, haz polémica conmigo. Claro. Haz polémica con Hugo Sánchez y se acabó. Claro. Entonces, baloncitos tres, dos y se acabó. Sí. Está muy bien. ¿Y por qué me metes? Está bien. ¿Más? Está bien. Bueno, ¿quién preguntaba hoy? No, yo no me meto en tu bronca. No, yo no me meto en tu bronca. Mira cómo se pone. Mira cómo se pone el señor. Mira cómo se pone el señor. A ver, David. Yo lo entiendo. Ahora resulta que esa pregunta yo le paso la pregunta a tomar. Porque no se lo... Pregunta. No, no, no. No, no. No son productores, José Ramón. Pero tiene una polémica conmigo. Pero le estoy diciendo, le estoy preguntando si Pizarro tiene calidad o no tiene calidad. Él le acaba de contestar a Pietrasanta que la calidad no se da en macetas. Que no le gusta. A mí me parece que tiene mucha calidad. Pero a él no le gusta. Sí, bueno, a mí no. No, muy bueno. Es tu opinión, no la mía. Es de gustos. Sí. Bueno, Pulido y Saldívar, ¿te gustan? Me gustan. Bueno, perfecto. Raúl Jiménez, ¿te gustan? Me encanta. Perfecto. Entonces, más o menos, más o menos, ahí se va la lista. Los veteranos, casi todos van ahí. Tuvieron sus oportunidades. No creo que lleguen. No, y por la edad, por la edad. Hay que sumarles a sus 30 años, cuatro años y medio más, cascas. Tomás, bueno, muchas gracias, Tomás Boye. Muchas gracias, Tomás. Gracias. No te enojes, no te enojes, Tomás. Te adivinos.